Hola, Charo. Sí, buenos días. Quisiera hablar con usted. Disculpe, pase, por favor. Gracias. Dice que quiere hablar conmigo. Sí, en realidad no es un tema muy cómodo, pero quiero darle solución de una buena vez. Quiere darle solución. Siéntese. Gracias. ¿Me permite voy al baño un minuto y vuelvo? Sí, adelante. Permiso. Mírame, papito. Sí, hijita. ¿Yo soy la más bonita? ¡Claro que sí! ¡Bravo, apunta para mí, papito! ¿Saben quién acaba de venir? Por favor, cuéntanos en este precisamente quién acaba de venir porque me estoy muriendo de la justicia. Espera, espera, si me dejas hablar, está bien. La mamá de Cayetana. ¿Y qué se le ofrece? Dice que quiere hablar conmigo. ¿Sobre qué? Está claro que es sobre Joel y Cayetana. No creo que le guste nada esa relación. ¿Por qué serán tan discriminatorios los ricachones? Está bien que el Joelito sea medio opa, vago, irresponsable, pero es un buen muchacho. Ay, don Gilberto, ya conocemos a ese tipo de gente. Hace cinco años vivimos frente a una familia así. Ya sabemos cómo son. Sí, seguro te va a pedir que le digas a Joel que se aleje de su hija. O lo que es peor, me va a ofrecer un cheque para pedirme que Joel se aleje de su queridísima Cayetana. ¿Un cheque? Sí, un cheque. Esa gente quiere comprarlo todo. ¿Y cómo? ¿De cuánto sería ese cheque? Ay, reina, es lo último que me importa. Ay, Charo, no seas moma. Por favor, aprovecha. Claro, ahorita la Cayetana chotea el cuerpo aquíón porque en este momento ya está pasando como una crisis, un lapsus brutus, nada más. Así que aprovecha, chapa, mamá. Mira, para variar voy a hacer de cuenta que no escuché lo que acabas de decir. No vas a tragar con el billete. Reina, por favor. Charo sería incapaz de hacer una cosa así. Ay, pero ¿de cuánto dinero estaríamos hablando, ah? Mira, con ese gato, un millón de dólares por lo menos. ¡Por Dios! ¿Un millón de dólares? Es un sencillo. Ay, no, no. La Charo es imporruptible. Ella no aceptaría. O sí, Charo. Porque las cosas que podríamos hacer con ese dinero serían increíbles. Podríamos ir a la... No voy a aceptar nada, Teresa. Es más, en este mismo instante voy a la sala y le pongo las cosas bien claras a esa señora. Señora Marischenka. Gracias por acceder a conversar conmigo. Si accedo es solo para dejarle bien en claro que no voy a dejarme persuadir por su dinero. ¿Perdón? No quiero su dinero, no me interesa. Yo no vengo a ofrecer dinero. ¿No viene a ofrecerme un cheque por un millón? No. Vengo a ofrecerle algo que vale mucho más. ¿Más que un millón? Vengo a ofrecerle mis disculpas. ¿Disculpas? Discúlpeme, Charo, por aquel penoso incidente que cometió Cayetana años atrás. Fue una locura de parte de ella. Fue una humillación. Entiendo que ese balde no solo embarró a Grace y Nicolás sino que también la manchó a usted y a toda su familia. Mi hija aún no ha logrado superarlo y no la ha perdonado por lo que le es. Pero ustedes ya la perdonaron, ¿verdad? Mire, yo todavía no puedo entender cómo los González estuvieron en mi casa departiendo. Fue algo insólito. En realidad quiero decir de que de que ustedes nos dieron una gran lección de vida. Mire, señora Marischenka, si nosotros fuimos a su casa fue únicamente porque Joel nos lo pidió. Joelito es tan buen chico. ¿Juelito? Él cayó en la vida de Cayetana en el momento preciso para darle alegría, para devolverle una sonrisa. Mire, hasta me atrevería a decir de que Joelito hoy es su mejor medicina. Y yo solo espero que Cayetana no se convierta en su peor enfermedad. Entiendo la desconfianza y el temor, Charo, pero le puedo asegurar que los años que estuvo internada Cayetana en París no fueron en vano. Cayetana cambió y estoy segura que ama a Joelito y quiere ser feliz con él. Cayetana habló con nosotros y nos dejó muy en claro que la relación que tienen con Joel no es ningún juego. ¿Eso les dijo? Porque mi hijo también está bastante interesado. Ni qué decirlo. A legua se nota que están muy enamorados. ¿Y usted no se opone? ¿Cómo oponerme a la felicidad de una hija? Digo, como somos de mundos diferentes. Todos somos humanos, Charo. Y tenemos los mismos derechos. Cierto. ¿Acaso usted se opondría a la felicidad de su hijo? Yo... Perdón. ¿Amor? Sí. ¿Dónde estás? Ah, sí, sí. Tocá, tocá. Es mi marido. Está afuera. ¿Está aquí? ¿Su esposo también? Sí. Buenas. Buenas. Hola, amor. Hola, amor. Me acabo de disculpar con Charo. Bueno, Charo, si yo también quería pedirte disculpas por aquel día de la fiesta. Yo me imagino que todo eso debe haber sido muy incómodo para ustedes. Lo fue. Pero bueno, ya es algo que pertenece al pasado. Me alegra que no guarde rencor en su corazón, Charo. No, no, no. De ningún modo. Bueno, ¿entonces nos disculpas? Sí. Sí, los disculpa. Muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias. De nada. No sabéis la calma que nos da. No sabéis la calma que nos da.